Ocurrió un milagro, un milagro que fue en principio negativo porque estuve durante más de ocho horas en el avión encerrado en el vuelo de Barcelona porque se había estropeado el avión. Pues mi nombre es Emilio, vengo de España, soy español, concretamente de Andalucía y más concretamente de Sevilla. Tengo 27 años, cursé el grado de Economía en la Universidad de Sevilla y también el curso de Asesor Financiero en la Universidad Politécnica de Valencia. Sinceramente soy una persona que cuando está muy a gusto o en su zona de confort le gusta tomar un cambio. En ese momento, bueno, yo decido venirme a Australia cuando me voy a Estados Unidos a trabajar durante cuatro meses y es en ese momento cuando las cosas me van bien en Estados Unidos. Estaba muy a gusto, estaba también muy a gusto en mi ciudad, en Sevilla y digo, ¿por qué no? Vamos a probar en Australia. Realmente fue por salir un poco de lo que era mi zona de confort. Mi situación es algo especial porque yo decido irme a Australia en el mes de junio-julio y yo me quería ir para el mes aproximadamente de noviembre. Entonces contacté, pues bueno, con un guía de dingo que fue el que me ayudó en todos los trámites. Realmente yo estaba un poco perdido porque, bueno, yo tenía la intención real de irme a Australia, pero claro, ¿cómo me voy a Australia? ¿Qué trámites tengo que hacer? ¿Qué tipo de exámenes tengo que hacer? ¿A qué voy a Australia y bajo qué contexto voy a Australia? Es decir, voy con una visa de estudiante, voy con otro tipo de visa... Entonces, realmente, toda la información que a mí me facilitó este guía de dingo fue realmente fantástica y me hizo sentir en todo momento informado. Bueno, podría caer en el topicazo, ¿no? De destacar que en Australia pues con 20 horas semanales trabaja, que el clima es bueno, que es un sitio fantástico con mucha calidad de vida, pero creo que eso ya está sobresabido. Y una de las cosas que sí destacaría de Australia es que Australia es un país al cual si tú le sonríes, él te sonríe. Australia es una actitud, es decir, pues voy a cultivar mi currículum, voy a cultivar mi inglés, voy a mejorar constantemente. Esta actitud, que yo le llamo la sonrisa, hará que Australia te devuelva todo eso positivo que tú le das. A mí, personalmente, pues me ha ido bien. Desde el primer momento que llegué aquí, hace ya dos meses y medio, le sonríe a Australia todas las mañanas. Y Australia me lo devolvió con un trabajo, con unos buenos compañeros de piso, con unos buenos amigos... Y esa es la actitud, sonreír, ¿no? Que te devolverán la sonrisa. Pues bueno, muy graciosa es cuando voy a coger el avión, ¿no? De conexión Barcelona-Doja. Yo estaba muy triste porque me iba a perder el derbi Sevilla-Beti. Ese mismo día eran las elecciones, no me iba a enterar el resultado de las elecciones. Y ocurrió un milagro. Un milagro que fue en principio negativo porque estuve durante más de 8 horas en el avión, encerrado en el vuelo de Barcelona porque se había estropeado el avión, pero me premiaron por haber estado esas 8 horas en el avión de Barcelona, con dos días en una estancia de un hotel de 5 estrellas. Además, pues bueno, me dieron una compensación económica y pude ver el derbi del Sevilla-Beti, que por supuesto ganó el Sevilla. También me enteré del tema de las elecciones, así que me salió bien la jugada. ¡Gracias!